Música Hablando claro homie soy la voz de los sin voces De aquellos guerreros atroces que no tienen dioses Es la verdad inclinada en cada pacto del redacto Coletal, subliminal, el inminente impacto Soy ese dato que toca el cuaderno y los asfaltos Soy la verdad que oculta la muerte después de un acto Yo pertenezco a la raza suprema que rebasa y sobrepasa La masa de aquellos que preguntan a diario que pasa Y hasta calle se encuentra ya cruz y fría Es el poder de los Bell y las albías reptilianas Supremas que reclaman El orden del poder mundial es el ritual de los que aclaman Yo quiero ver morir a muchos pero no en los guerros Quiero matar presidentes y papas y los cleros Que sientan como quiero Robar sus almas desde cero Somos la esencia del lápiz siendo sinceros Siendo sin ser independiente porque no necesito sus leyes Solo sigo las mías en el plan Estás en la mira de muchas serpientes Que te traicionarían por dinero La confianza es nula en el juego Pendejo corres el riesgo en todo momento Por eso el pacto es entre serios Sello hermético nativo de este terreno Callejero donde residimos Perro de guerra instinto asesino Sigo dejando mi huella Urbanas leyendas Destrozando la ciudad Perras Que esperas Siente la rechera Caracas fronteras Yo Es la combinación de estos Motherfucking killers Dos guerreros de la avenida Street disciplina Underground escuela No hay espacio para tus tendencias Contra su sistema de creencias Rimamos profecías sobre la instrumental Vamos Jala el gatillo Un poco más Suelta la rabia Dispara y seca Bastiao La muerte Te espera en cada esquina Demonio retador De cuerpo, alma y disciplina Vamos Jala el gatillo Un poco más Suelta la rabia Dispara y seca Bastiao La muerte Te espera en cada esquina Demonio retador De cuerpo, alma y disciplina Uh-uh Chau